En el Dining Plus Vamos a cenar, bueno a comer En el Dining Plus Y vamos a... Ah, primero la mano por delante La mano por delante Ah, mi mente es en serio ¿Se liberó? Sí, estuvo bueno Un millón de pedro de la comida Oh Es que es más precioso. ¿Cómo lo que cambié? ¿O quieres pagarte en tarjeta? No, porque ya lo deshago de los Juanes. Nos estaba platicando Maris cuando vino a cobrarnos. Estamos viendo que... Y no, se espantó. Me espanté porque sí está caro, espero que esté bueno. Es yo creo que el más caro que hemos comido. Sí. Entonces, pedimos un panini. Una pasta. Sí, una pasta y dos smoothies. Y fueron más de 350 pesos por eso. Ya el tipo de cambio. Sí. Entonces, pues vamos a ver. El lugar está muy coquetón. Y ahora sí, cuéntanos lo que nos ibas a contar. Ja, ja, ja. Ah, que venimos a comer aquí porque la comida china sí está medio ruda. Porque son sabores muy concentrados y también me ponen mucho las alfas y más como calmas, como platinosas. No sé si ya queremos comer algo pues más rico, más a lo que estamos acostumbrados. Es por eso que venimos aquí. Que está en la esquina del hotel. Pero bueno, no pensamos que fuera tan caro. Pero pues a ver, sabemos que esté bueno. Y son las 2 de la tarde aquí en Shanghai. Este lugar está padre. Es un lugar occidental. Es que son los lugares chinos. La verdad es que están muy sucios. Y también la gente come muy, muy sucios. Y es que es más buena. Ya para el periodo de Shanghai le ponen la forma. Pero pues venimos por aquí. Aquí está. Ya llegó el chanwis. Pinta muy interesante. Y vamos a esperar la mancha si se entregan su pasta. Este es el sándwich que pidió Mau. Este es el salmón. Vamos a ver qué tal es. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal es rica. Muy mercida pero rica. Débame no. Pero no para lo que costa. Y esta es la pasta de Maris, pero súmala. Esta es la patita. Esta es la patita. Esto es la patita. Creo que le gané a Maulelele. Este es la patita. Es muy rico ¿Está bueno? El smoothie se ve muy prometedor No Sabe a chocomil con plátano Pero de 80 pesos ¿Quieres probar mi chocomil con plátano de 80 pesos? Ya Ya está mi smoothie de maris Ya está nuestra orden completa Estamos teniendo un lugar que viene todo Como muy local Una gran comedor Hay de todo Hay de todos Todas las verduras, canamares, camarones De carne, blanco, cerdo, pollo Todo 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 Todo